Transcribe audio a texto aún más rápido gracias a la nueva funcionalidad que ha añadido Subtitle Edit, que la tuve por partida doble esta semana, y es que tenemos otro vídeo explicando esta maravillosa nueva funcionalidad, y es que ya tenemos la versión 4 de Subtitle Edit, que además de añadir algunas opciones nuevas y realizar mejoras en su interfaz, me encanta cómo queda ahora, sobre todo en el modo oscuro, tenemos una nueva manera para transcribir nuestros vídeos de una manera mucho, pero que mucho más rápida. Se trata de Faster Whisper, una implementación del motor C-Translate 2, que usa toda la potencia de Whisper en un proceso mucho más rápido que otros motores. Toda la parte técnica y el cómo lo hace está explicado de manera pormenorizada en su GitHub, con instrucciones además para instalarlo directamente en tu sistema si tienes cierta destreza. Así que vamos al turrón, porque Faster Whisper está ya disponible dentro de Subtitle Edit, y este solito es el que se encarga de descargar el modelo y dependencias necesarias según los componentes que tengas en tu equipo. Esto hace que el proceso de subtitulado mediante IA sea muchísimo más sencillo. Vamos a ver rápidamente en qué consiste esta nueva modalidad. He abierto aquí el vídeo del mini panel, el último que subí en YouTube, y si nos vamos a vídeo y a audio a texto Whisper, primero tenemos que descargarnos FFmpeg si aún no lo habíamos hecho. Yo he desinstalado y reinstalado Subtitle Edit para que lo veas en directo, y cuando termine el proceso de instalación de FFmpeg, lo siguiente que nos va a pedir es la descarga de PerfViews Faster Whisper, que es el nuevo motor que tenemos disponible en Subtitle Edit. Le damos aquí sí, se descargará el motor, y ahora lo que va a hacer el programa es quedarse un ratito pensando para analizar los componentes que tenemos en nuestro equipo. En mi caso tengo una tarjeta gráfica Nvidia RTX, así que el programa me va a decir, oye, ya que tienes una gráfica potente, vamos a utilizar la GPU para realizar este proceso muchísimo más rápido. Así que lo que me va a pedir es descargarme dos librerías esenciales para que funcione bien con mi gráfica. Insisto en que esto es un proceso totalmente automatizado y que no es exactamente igual en todos los equipos. Según los componentes que tengas, tendrá que descargar las librerías correspondientes. Pasados unos minutos, tendremos ya las librerías descargadas, y ya solo queda con el motor de Faster Whisper seleccionado seleccionar el idioma y seleccionar luego el modelo. Si le das a los tres puntitos, te aparecerá un menú en el que puedes descargar directamente los modelos de Whisper disponibles. Y ahora aquí viene otro meollo del asunto, y es que si recuerdas otros vídeos anteriores, ya te dije que cuanto más grande sea el modelo, más tiempo va a tardar en procesar el audio para generar los subtítulos. Bueno, pues Faster Whisper es tan pero que tan rápido que incluso con el modelo más grande y avanzado que hay, que es el Large V2 que ves aquí, lo voy a descargar, es capaz de generar los subtítulos a una velocidad endiablada, con lo cual vamos a tener mucha más precisión en mucho menor tiempo. Descargamos el modelo, y yo lo que hago últimamente es deseleccionar utilizar el posprocesamiento, porque como hay algunas correcciones que me realiza que no me gustan demasiado, prefiero hacerlas yo directamente más adelante. Le damos a generar, y para un vídeo de 14 minutos y 21 segundos, ha tardado tan solo 2 minutos y 17 segundos. Insisto, con el modelo Large, es decir, el más grande y el más avanzado, seguidamente lo que hago es pulsar la combinación Control mayúsculas F para corregir errores comunes, le doy a siguiente, y por último a aplicar correcciones. Le doy a ok, y ahora verás que se han realizado algunas correcciones de saltos de línea, sobre todo. Y ya para rematar, guardo los subtítulos con Control S y listo, ya tengo mi punto SRT con los subtítulos del vídeo aplicados con una precisión impresionante en mucho menos tiempo, gracias a Faster Whisper. ¿Pero es realmente mucho más rápida que las modalidades anteriores? Vamos a verlo. Vamos a compararlo con Const Me, y también vamos a añadir un invitado que es DaVinci Resolve, que en las últimas versiones incluye también un sistema para transcribir voz a texto. En el caso de Faster Whisper, como ya hemos visto, tardó 2 minutos y 17 segundos, y en el caso de Const Me, lo más avanzado y parecido a Faster Whisper que tenemos es el modelo Large, con lo cual lo descargamos, y en este caso ha tardado un total de 2 minutos y 50 segundos, 33 segundos más que en el caso de Faster Whisper. Y por último, en el caso de DaVinci Resolve, vamos a seleccionar el idioma español, y aquí no podemos seleccionar el modelo, y en este caso ha tardado tan solo 50 segundos en realizar este mismo proceso. Pero la precisión es menor en comparación con los motores de Whisper. Por ejemplo, la palabra despotricar no la ha tomado bien DaVinci Resolve, mientras que Whisper lo ha hecho perfecto, usando ambos motores. También USB tipo C a USB 3.0 lo pilla perfecto Whisper en los dos motores, no así en el caso de DaVinci Resolve. Y al final, aparte de que en el caso de Faster Whisper tenemos la mayor precisión, ocurre un fenómeno curioso, y es que en el caso de Const Me se inventa palabras. Esto es una cosa que me ha pasado más veces, porque yo creo que toma modelos y expresiones parecidas, y Whisper espera que diga ciertas palabras y simplemente las pone en los subtítulos generados. Pero este chau yo no lo he dicho en ningún momento. En cuanto a signos de puntuación, encuentro que Whisper, sobre todo en el caso de Faster Whisper, realiza un trabajo más preciso. Pero eso no quiere decir que DaVinci Resolve no haga un buen trabajo. Pero a mí me gusta mucho más la flexibilidad que tenemos en Subtitle Edit utilizando Whisper, porque podemos hacer procesado por lotes y realizar correcciones manuales y automáticas muy fácilmente. Y nada más, vídeo directo y al pie para mostrarte esta nueva fantástica funcionalidad que ha añadido Subtitle Edit y que deja la transcripción de audio al alcance de casi cualquiera. Y si quieres saber cómo transcribir audio utilizando a DaVinci Resolve, aquí tienes un vídeo explicándotelo.